¡Bate que bate! ¡Se viene Zaira! ¡Música maífero! ¡Ay, Dios! ¡Qué ironía, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Zaira! ¡No me pongo loco con él! ¡Siempre con él! ¡Y yo estoy algo! ¡No me siento bien con el papel de un santo! ¡Esto es así! ¡De cualquier modo! ¡Tú te vas con él! ¡Y yo me quedo solo! ¡Mira qué ironía, querida! ¡El no te entregana! ¡En cambio yo te ofrezco mi vida! ¡Con solo una mirada! ¡Y mira qué ironía, querida! ¡Él no te entrega nada! ¡En cambio yo soy a tu medida! ¡Con él, siempre con él! ¡Y yo estoy solo! ¡No me siento bien porque no soy un tonto! ¡Esto es así! ¡De cualquier modo! ¡Tú intimas con él! ¡Y yo me quedo solo! ¡Con él, siempre con él! ¡Y yo estoy algo! ¡No me siento bien con él! ¡Cómo puedo ser! ¡Así tu amor secreto! ¡Esto es así! ¡De cualquier modo! ¡No me siento bien cuando me pongo loco! ¡Mira qué ironía, querida! ¡El no te entregan nada! ¡En cambio yo te ofrezco mi vida! ¡Con solo una mirada! ¡Y mira qué ironía, querida! ¡El no te entregan nada! ¡En cambio yo soy a tu medida! ¡El único que te ama! ¡Bien! 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 ¡Eh, señores! ¡Qué grande el cuarteto! ¡Soy la nana!